Hey yo, Raskugo desde Madrid City para Córdoba Town Para Barba Sound, Joey Selecta DJ Caderas, Mensaje Consciente Hablas de respeto, de paz y unidad Escucho en tus mensajes y que quemar al batimán Luchas por el reggae contra la segregación Proveo mucho odio detrás de tu canción Yo, si no respeta nunca será respetado Creo que estáis tomando el camino equivocado Para hora de cantar hay que tener mucho Una porque sirve de inspiración a todos los chicos del barrio Si vas de radical pasate al bando de al lado Donde por ser diferente estarás siempre marcado Creo que el mensaje raza ha sido manipulado Vive deja vivir, acaso lo has olvidado Yo, estás seguro que esto es lo que quieres predicar? Eso es el mensaje que a tus hijos quieres dar Creo que hay problemas más graves que solucionar Que lo que cada uno haga con su sexualidad Y digo más fuego para purificar More fire para salvar tu alma Más fuego Hey yo, ponga la homofobia Si nadie lo dice lo digo yo Y barbaro Hablas de respeto, de paz y unidad Escucho en tus mensajes que se cree quemar al batimán Luchas por el reggae contra la segregación Pero veo mucho odio detrás de tu canción Si no respetas nunca serás respetado Creo que estáis tomando el camino equivocado A la hora de cantar hay que tener mucho cuidado Porque sirve de inspiración a todos los chicos Uh, y hasta la guerra montada Uh, sé que voy a estar en el punto de mira Pero lo que nadie se atreve a decir Hoy lo canto yo desde el corazón bárbaro Uh, no me siento con ningún derecho Uh, para juzgar a alguien que no hace ningún mal Quien con fuego juega se puede quemar For real Y aunque me guste tu forma de cantarte Amiré como artista y aprende a de chill cada día más Y aunque no entienda tu punto de vista Quiero darte una oportunidad para reflexionar Caza siempre ha predicado, ningún hombre marginado Si estás libre de pecados y tu camino has manchado Hey yo, ningún prejuicio que venga del reggae Rascuco y Tomasón Uh, hablas de respeto, de pa y unidad Escuchas tus mensajes y crees quemar al batimán Luchas por el reggae contra la segregación Pero veo mucho odio detrás de tu canción Yo, si no respetas nunca serás respetado Creo que estáis tomando el camino equivocado A la hora de cantar hay que tener mucho cuidado Porque sirve de inspiración a todos los chicos del barrio Yo, respeto de pa y unidad Rascuco directamente desde el corazón para Barbazón Ok DJ Cadera Blue Wings Alexa Aja Cordo Basa La Respeita